Señores, porque hay que hablar también de salud, nos acercamos siempre a lo que ustedes nos piden, las alternativas, sobre todo las dentales, ¿verdad? Está ya con nosotros el doctor Carlos Linares Weil del Instituto de Salud Bucal, porque hoy vamos a hablar del tipo de ortodoncia. Doctor, bienvenido nuevamente. Buenos días Claudia, buenos días Pamela. Efectivamente, vamos a tocar este tema que es súper interesante para muchos pacientes que tienen por ahí alguna maloclusión, alguna malposición dentaria o por ahí adelantos de mandíbula, de maxilar superior y queremos corregirlo desde temprana edad, no debemos esperar que estos problemas se agraven. Bueno, partamos de esto, ¿qué es una maloclusión? Ok, una maloclusión es una alteración ya sea a nivel dentaria o a nivel esquelética. Ya podríamos tener que, por ejemplo, ok, la mandíbula está adelantada, podría ser que el maxilar superior esté adelantado y también podríamos tener problemas de giroversiones dentarias. Y todo eso genera que no haya una adecuada masticación, no haya una adecuada formación del bolo alimenticio y no tenemos una adecuada nutrición. Y eso también se ve de manera externa, ¿no? Porque a veces la cara se ve como medio chueca y es porque estamos mordiendo mal. Así es, no solamente es un problema funcional, sino también un problema estético, donde vemos también que los niños a veces sufren de bullying por tener algún problema dentario, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuándo se puede empezar? ¿Cuál es la mejor edad para empezar un tratamiento ortodónico? Esto requiere la evaluación de un profesional efectivamente para ver desde qué momento se detecta este problema. Si un paciente, por ejemplo, está teniendo problemas de succión digital, lo detectamos de niño, y eso genera que los dientes... Chuparse el dedo, ¿no? Exactamente. Comienza a adelantarse los dientes superiores y el sector posterior se comienza a colapsar, comienza a estrecharse. Es como que estucemos jalando los dientes de adelante. Así es, y se comienza a deformar. Es como que un niño que está en crecimiento comenzamos a deformar su hueso. Entonces, si nosotros detectamos eso a los 6, 7, 8 años, se puede utilizar algún aparato ortopédico funcional para mejorar esa función y que no le siga alterando los huesos. Y ojo con este problema, porque las consecuencias las tenemos ahí, doctora. A ver, vamos a darles una lectura de los problemas que causan, ¿no? Así es. Bueno, cuando tenemos malposición dentaria, de hecho, no hay una correcta forma de cepillarse los dientes. Entonces, hay enfermedad de las encías, sangrado, retención de placa bacteriana. Desgaste dental, ¿por qué? Porque si tenemos dientes que están girados, cuando muerden, no muerden de manera pareja y se comienzan a desgastar de manera irregular. Dificultad para masticar, obviamente. Riesgo de lesiones orales, porque también pacientes que tienen giroversiones dentarias y el diente está muy expuesto cuando está jugando deporte, haciendo algún ejercicio, puede ser que se golpee, le cae la pelota e inmediatamente se corta. O nos estamos mordiendo los cachetes por dentro también. Así es. Y uno se puede estar lesionando constantemente la mucosa. Mal aliento por la retención de alimentos y bajo autoestima, porque el paciente ya no quiere sonreír. Ahora, a propósito, y aprovechando esto último que es importante, a veces nos rehusamos, yo por lo menos cuando me tocó usar brackets, le decía a mi mamá, no quiero porque en el colegio me van a decir todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Entonces, en aquella época, imagínese, hace cuántos años, doctor, ahora que la medicina ha evolucionado, yo le decía al doctor, quiero los brackets que se noten menos. ¿Qué tenemos ahora? Exacto. Bueno, de hecho que ahora la tecnología ha avanzado muchísimo. Tenemos aparatos fijos y removibles. Hay que entender que son fijos y removibles. Los brackets convencionales, que son los brackets esos que se ponen, pues los cuadraditos de color metálico, también tenemos cuadraditos de color estético. Pueden ser brackets de zafiro, brackets de resina. Aquí tenemos justo brackets metálicos y los brackets estéticos, ¿no? Realmente, ¿cuál es la diferencia de estos famosos brackets de autoligado? Los brackets de autoligado tienen un aditamento que ya no necesitan el elástico. Básicamente esa es la diferencia. Es como un broche que se cierre. Como un brochecito, como un cierre que simplemente abraza el alambre y ya no es necesario poner un elástico. Y esto puede ser para los brackets metálicos o estéticos. Si se dan cuenta, existen autoligados. Ahora también existen las otras formas de ortodoncia, que el famoso Invisalign, ¿no? Estos brackets que son los Invisalign, que son unas férulas que se van poniendo para hacer movimientos menores. Con Invisalign no podemos atender un caso de alta complejidad. Pero es importante la evaluación previa. Exacto. Si tenemos, por ejemplo, un diente que está retenido en el paladar, con Invisalign no vamos a poder solucionarlo. Necesitamos necesariamente que colocar un bracket en ese diente y traccionarlo con unos elásticos, ¿no? Y también la ortodoncia lingual, que son unos brackets que van por la parte interna de los dientes. Ahora, para el tratamiento ortodóntico hay que tener mucha paciencia, ¿no? Sí. Así es. A ver, la primera opción, la más conservadora, siempre es un tratamiento de ortodoncia. ¿Por qué? Porque con eso alineamos los propios dientes del paciente. Entonces, después va a tener esa confianza de poder masticar una manzana, un pan, va a poder comer de todo con sus propios dientes. A veces, por tener pequeños giroversiones dentarias, quieren carillas, quieren ponerse coronas y eso está afectando un poco la estructura del diente. Siempre la opción más conservadora es utilizar, bueno, ortodoncia, ¿no? Bien, doctor Lara. Muchísimo por haber venido el día de hoy. Seguramente...